Ministra, lo que nosotros queríamos saber es desde su perspectiva, ayer se ha visto un desorden, un desmadre, un caos en el tema del transporte. Primero la gente pugnaba por ir a sus centros laborales porque lamentablemente no hubo previsión de que entran a la misma hora y que después simplemente les van a descontar. Por un lado y el tema de la informalidad de la gente que no ha recibido nada y que se ha colocado en gamarra. El día de hoy veía imágenes donde el alcalde ya les estaba requisando su mercadería, la gente está llorando porque se han prestado para comprar y para tratar de salir a vender cosas. ¿Cómo separamos? ¿Cómo sabemos quién es el irresponsable y quién llora por hambre? Estos dos puntos, ministras. Ministra Montenegro, el transporte público y gamarra que van a ser los puntos definitivamente de aglomeración. Carina, muy importante tu pregunta. Es una preocupación en el ámbito nacional, en las regiones, en las provincias, en los distritos, aquí en nuestro país. Vamos viendo cómo afecta esos focos de contagio a las medidas que se están tomando desde el sector salud, desde el sector productivo, en esta plataforma que se llama Hacia una nueva convivencia. ¿Qué hacemos para que funcione? Entonces, ahí vamos a encontrar dentro de lo que tú preguntas, dónde hay irresponsabilidad, dónde hay lamentablemente pobreza, falta de recursos y necesidad de salir adelante. En primer lugar, tenemos que entender que estamos en un país que tiene más del 70% de informalidad, donde la gente se ha acostumbrado a vivir del día a día en su carretilla, en su puestito afuera de un mercado, en los caminos entre los casos. Entonces, te van vendiendo quejas, te van vendiendo ropa, te van vendiendo mantelitos, te van vendiendo... No, entonces, nos vamos dando cuenta la importancia fundamental de ingresar al terreno de la formalidad. En este campo, el gobierno está tomando desde el Ministerio de Economía y Finanzas y el área de producción el tema fundamental. ¿Qué hacemos para que cada peruano, una vez que tiene su DNI y cumple su mayoría de edad, se le apertura una cuenta de ahorros o una cuenta corriente o una cuenta bancaria que no tenga ningún costo? ¿Por qué? Porque cuando señalan y muchos nos reclaman, no hemos recibido ningún bono, no hay... Si vemos que otro punto de aglomeración son los bancos, nos vamos dando cuenta la importancia de la instrucción financiera. Y no solamente de tener una cuenta, sino de gozar de los servicios que nos deben dar las finanzas y las microfinanzas a través del sistema financiero. Ministra, ¿pero qué hacemos ahora? Ahora con el problema que está caliente, el problema del transporte y el problema de Gamarra, porque todo está en el papel, pero ¿cómo lo trasladamos a la realidad para evitar ver las imágenes que estamos transmitiendo? En ese contexto, Karina, ya está trabajando la Municipalidad Provincial de Lima, distrital de La Victoria, está trabajando la autoridad de Lima Metropolitana, se han hecho trabajos bastante importantes, no solamente para resguardar y el sistema de transporte responda a esta realidad, como tú dices, con horarios escalonados, con el desarrollo de estrategias para limitar el número y el aforo que no sea más del 50%. El tema aquí, Karina, es que no solamente es una ruta, son varias rutas, son varios tipos de informalidad, y obviamente los paraderos no han estado preparados ni antes ni ahora para esta cantidad de pasajeros y el transporte público no ha respondido antes. Sí, ministro, buenos días, le habla Nicolás Lucar. Nicolás, un abrazo. Estamos claros que el coronavirus nos ha enfrentado a la cruda realidad nacional, ¿no es cierto? A la situación de nuestro sistema de salud, de educación, de transporte, a la gruesa realidad de que hay una inmensa mayoría de peruanos que vive al día. Pero bueno, de eso ya hablamos hace rato. Ahora, la idea era que para poder sostener la cuarentena, según la indicación de los especialistas en salud pública como principal instrumento para detener la pandemia, había que resolver el problema social. Entonces se utilizó lo de los bonos, el bono independiente y las canastas. No funcionó, no llegó a la gente que debía llegar. Hubo demasiada gente a la que no la alcanzó. La pregunta es, ¿cómo se va a hacer? Porque se ha dicho, todo aquel que tenga DNI va a recibir, ¿no es cierto? O su familia va a recibir la ayuda. Pero, ¿cómo se está haciendo esto? Porque lo que hemos visto ayer es que una parte importante de la gente que ha desbordado y ha salido a la calle es aquella que no está recibiendo nada. Y que si no chambea o vende algo, no come. A ver, Nicolás, eso de que no recibió nada tampoco es tan cierto porque ya tanto el bono de 380 Yo me quedo en casa, el bono para independientes, el bono rural, está llegando ya a más del 70% de lo planificado. Ahora tenemos el bono familiar universal de 760 soles que va a beneficiar a 6 millones de hogares o más. Pero, ¿qué es lo que se requiere? Y aquí ya se ha visto y se ha tomado la problemática anterior para contemplar varias formas de pago. No solamente ir a ventanillas, sino a través de un giro, a través del celular, a través de otros mecanismos para que permita que toda la gente pueda acceder a ellos. Además, se da una plataforma, un registro nacional de hogares, que hay una plataforma especial para aquellos que en este bono universal, si no han sido considerados, puedan inscribirse y puedan dar sus datos porque con esta inscripción que tiene valor de declaración jurada, serán tomados en este nuevo registro. Entonces, estas familias reciben este bono económico en donde el gobierno ha invertido casi 5 mil millones de soles es justamente para evitar que esta gente tenga que invadir las calles y salir en busca de alimento cuando así es. Ministra, pero no es tan cierto, antes que pase de tema, no es tan cierto que las personas están mintiendo y que no están saliendo por hambre. Usted mismo nos está diciendo que al 70% de las personas vulnerables recién le ha llegado el bono. Ayer la ministra Barrios nos decía que a más de un millón de peruanos no les ha llegado el bono, ni las canastas, ni nada. Esos son los que han salido. Por eso es que este bono universal que está contemplando diferentes formas de pago es para aquellos que no recibieron nada, ninguno de ellos. O sea, todo ese esfuerzo que se hizo en el bono independiente, en el bono yo me llevo en casa, ahora está considerado. Mire, la ministra de Economía nos dijo, Gloria, en una entrevista hace un par de semanas que del primer bono había aproximadamente medio millón de familias que no lo habían recibido. El bono independiente bordeaba entre el 50 y el 60% de eficiencia y el caso de las canastas había sido en algunos casos lamentable. Pero se pasaban las semanas, las canastas no le llegaban, en algunos casos se han bajado precios sin ninguna justificación, ha habido casos de corrupción, en fin. Lo que ya sabemos que ha pasado con las canastas. Entonces, el problema es que ya vamos dos meses y medio, ministra. Entonces, un bono le alcanza a la gente para sostenerse con esfuerzo y con sacrificio un mes. Pero nos vamos por el tercer mes y esto va a durar cuatro, si incluimos todo junio. No dudes, Nicolás, que el gobierno seguirá haciendo los mayores esfuerzos para apoyar a las familias. A parte de los bonos, yo les informo que las canastas que realmente tenían que llegar a través de los gobiernos locales también se han tomado medidas para ajustar en aquellos lugares donde no han recibido para que puedan hacerlo en esta segunda etapa. Pero también, a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros, se están repartiendo en todos los lugares de extrema pobreza y lo seguiremos haciendo. Nosotros, como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también hemos repartido ya cerca de 12.000 canastas que, gracias a las donaciones de la empresa privada, gracias a la cooperación técnica, hemos podido llegar a las zonas más vulnerables. Pero esto tiene que ser un trabajo continuo hasta que se termine la pandemia. Ahora, con relación con esto, quiero terminar la idea de la importancia del trabajo de gobiernos locales y regionales. Entonces, estas reuniones que hacemos en cada una de las regiones es justamente para alinear el trabajo conjunto para que llegue verdaderamente donde tiene que llegar. Y, obviamente, los casos de corrupción serán atendidos tal como corresponde y con la mayor sanción la que corresponda. Pero ahorita estamos abocados en atender cada punto focal que se nos presenta, no solamente en Lima, en Gamarra, sino a nivel nacional. De acuerdo, pero eso sigue una línea de trabajo que, en realidad, hay que afinar, hay que ver cómo terminan entregando de una vez las canazas y todos los bonos porque hay gente que no la ha recibido. Pero en este momento el problema está candente. ¿Qué se va a hacer para evitar el desorden? Porque eso es lo que se tiene que atacar, evitar el desorden porque en la aglomeración está el virus. ¿Cómo vamos a hacer si esta gente va a seguir saliendo porque todavía no se le da nada? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo van a hacer ustedes? ¿Cómo va a ser en coordinación con el alcalde? El alcalde ayer ha dicho que ya no puede solo, prácticamente ha pedido vengan por favor la policía, las Fuerzas Armadas, porque yo no puedo solo. ¿Qué se va a hacer en Gamarra, por ejemplo? Algo tangible, algo, no sé, una estrategia de emergencia para tratar de contener lo que se vio ayer y hoy día en la mañana. Karina, desde el gobierno nacional seguiremos haciendo los mayores esfuerzos, no solamente para que se hagan efectivos los pagos de aquellos que no han cobrado, sino también el apoyo casa por casa. Estamos también haciendo un llamado familia por familia de los riesgos que corren cuando la gente entra, sale y contagia a los más vulnerables. Entonces, acá es ya desde el sector comunicación, desde nuestros sectores, un llamado a la responsabilidad personal, familiar, comunitaria. Y los alcaldes tienen que seguir trabajando. Este no es un momento para agotarnos y decir ya no podemos. Este es un momento para persistir, para insistir, para encontrar caminos de diálogo y ajustar estas estrategias con los dirigentes de cada sector. Yo creo que Gamarra puede ser viable en la medida en que hayan horarios establecidos, estrategias establecidas, porque como se decía ya desde el sector producción, pueden hacer los uniformes, pueden hacer las confecciones que se requieren durante toda esta pandemia, se puede ubicar los pagos con anticipación para los sectores productivos en compras a mi Perú, en otras estrategias. Y también, mira, se están activando los programas Trabaja Perú, que da empleo a hombres y mujeres a nivel nacional, que permite recibir 35 soles diarios. Estamos día y noche pensando en qué estrategias hacemos para que esto que no se vea. Yo tengo una pregunta que tal vez resulte hasta impertinente, ¿no es cierto? Porque si lo de ayer en Gamarra, en Puente Nuevo, en los paraderos, se sostiene, lo que va a ocurrir es que se va a disparar la epidemia, si esto es posible. Estamos por encima de los 4.000 casos casi constantemente y no bajamos. Y ayer la cifra de fallecidos ha batido el récord, ¿no? Entonces, esto, es decir, si la epidemia se multiplica por las cosas que han pasado ayer, va a haber que regresar, ministra, a cerrar otra vez a la cuarentena extrema. Y por eso es que le insistimos tanto en el tema de que la ayuda social funcione. Porque no vamos a poder sostener cuarentena sin una ayuda social organizada eficientemente. Justamente, Nicolás, estas reuniones que se hacen con la Asociación de Municipalidades del Perú, cada ministro en sus regiones, son justamente para alinear esos criterios que tú mencionas. Imagínate, a las municipalidades se les transfirió casi 215 millones. También se les transfirió para que puedan financiar sus planillas, ya que ellos no reciben la cantidad de recursos que estaban recibiendo por FONCOMUN en época normal. Entonces, se requiere que su serenazgo, que su control de mercado, que su control de transporte funcione. De la misma manera, en las regiones se autorizó una transferencia, creo que de más de 20 millones, para que este financiamiento de hospedajes y alimentación a las personas que retornan a sus regiones y que la gente se queja, que ellos son los que contaminan, que no llegan con la prueba negativa, todo eso, los recursos han sido transferidos. Lo que falta es la organización institucional, gobiernos locales, gobiernos regionales, la comunidad organizada. Ayer, la iglesia nos proponía su apoyo para, a través de Cáritas, apoyar también en el reparto de canastas. Desde el gobierno central y el aparato productivo sigue trabajando día a día para ver cómo hacer funcionar de la mejor manera, pero sin llegar, como tú dices, a estos extremos en donde lamentablemente vemos paraderos llenos, mercados llenos, y obviamente esa informalidad que agobia, pero que sabíamos que teníamos que un Perú... Ministra, en el contexto que estamos viviendo, donde la gente la está pasando mal, ha resultado hasta ofensivo el caso de Richard Swin, del señor este Ricardo Cisneros, que como ha reconocido el presidente ayer, fue un colaborador de la campaña electoral de Pedro Pablo Kuczynski, de la que era parte en la plancha del presidente Vizcarra, y que fue, digamos, premiado con contratos con el Ministerio de Cultura. ¿Cómo es posible que haya ocurrido una cosa así? Es decir, no es que está mal porque estamos en la pandemia, está mal, a secas. Está mal en cualquier etapa del año, como está mal que nos pasen los videos de consejeros bailando con los alcaldes en plenas zonas de extrema pobreza, como está mal cada caso anecdótico que vemos de autoridades, y que lamentablemente, en lugar de dar ejemplos, ocurre lo contrario. Pero, Nicolás, por eso ustedes, que son una fuente de difusión de la problemática, también son una fuente de opinión para llamar a la responsabilidad, para llamar a todas las autoridades, pero también al trabajo comunitario. Ya en esta semana se deben cerrar todas las transferencias y las estrategias necesarias para que los comedores populares en el ámbito nacional puedan comenzar a... Ministra, para no salir del ámbito de Richard Swin, por favor, porque creo que no nos ha terminado de contestar. Está mal, no se debe hacer, no se debe hacer desde el gobierno, ni tampoco en los gobiernos regionales, ni los congresistas, estamos de acuerdo. Pero cuántos Richard Swin hay, cuántas consultorías hay en este momento que se necesita dinero. Ayer, David Tuesta, ex ministro de este gobierno, decía que prácticamente el 1% del PBI estaba destinado a consultorías. Y esto lo ponía en fácil y decía, sirve para un bono más, para que la gente que ahorita necesita, porque ya nos vamos para los tres meses, tenga más dinero en su bolsillo. ¿Por qué se le paga a esta persona por no hacer nada? Porque en realidad lo que dice su entregable es, yo soy lo máximo y agradezcanme todos los humanos. ¿Por qué la ministra de Cultura no ha dicho nada? ¿Y cuántas consultorías hay? Karina, Nicolás, nuevamente, desde el gobierno central, desde el presidente Martín Vizcarra, desde el inicio de la pandemia, desde el inicio de su gestión, ha hecho un llamado nacional y un llamado a la conciencia de todo el sector público para trabajar con austeridad, con eficiencia, con transparencia, con rendición de cuentas. Nosotros, es imposible que casos de estos se escapen. Yo te podría responder por mi sector. Desde que he entrado hasta la fecha, no he tomado ninguna consultoría. Y les he dicho a las direcciones respectivas y a las viceministras que parece están ellas, para que investiguen, para que solucionen, para que armen las políticas públicas de abajo hacia arriba, con diferentes mesas de trabajo descentralizadas. Ministra, ustedes se reúnen, creo que todos los días, en el Consejo de Ministros, excepto los días que tienen que viajar. ¿Qué ha dicho la ministra de Cultura? ¿Algo ha tenido que decir? Porque está muda. Se está haciendo la muertita. ¿Qué explicaciones le ha dado al presidente de la República? ¿O es que no necesita ninguna explicación, porque este señor es amiguísimo del presidente de la República, como lo hemos visto, pues, bien abrazado en las fotos? Solamente te puedo decir que una época es la época de campaña, otra época es la época de trabajo, y otra época es el coronavirus. El presidente de la República, insisto, y nosotros los ministros, y tú puedes ver en cada uno de los reportes de las páginas de cada ministerio, qué se hace, cuánto se gasta, cómo se gasta, porque la transparencia es uno de los requisitos fundamentales para nosotros. Tenemos que seguir haciendo un llamado a las políticas de transparencia, de lucha contra la corrupción, en todos los niveles de gobierno. Entonces, la ministra de Cultura no ha dicho nada, nada, que no se le ha pedido explicaciones y no ha explicado al interior del Consejo de Ministros. Toda esta semana yo he estado en diferentes regiones, porque obviamente el tema de la violencia contra la mujer sigue siendo un dolor de cabeza, pero hemos leído los comunicados en donde se nos llama a la mayor transparencia, a la mayor dedicación, a la mayor eficiencia, y ahora más que nunca el trabajo con gobiernos locales y regionales. Por eso son las mesas de trabajo con los comandos COVID descentralizados, por eso es el trabajo de revisión de la ejecución presupuestal, de cuántos enviados que han ejecutado, pero no para poner el dedo, sino para decir cómo los ayudamos. Entonces, yo creo que este es momento justamente para alinear criterios de eficiencia y obviamente condenar como ustedes lo hacen. Nadie va a defender casos de esa naturaleza. Lo que sí es fundamental, la responsabilidad personal, institucional, y hacer quedar bien a cada uno de los sectores. Este es momento de trabajo conjunto y este es momento de ejecutar todo el esfuerzo que el gobierno ha hecho para cada uno de los sectores. Ministra, hablando precisamente de trabajo conjunto, ustedes tienen que ir al Congreso y el Congreso de la República lo que está planteando es que el gabinete tiene que ser sometido a un voto de confianza y se ha, digamos, abierto una controversia sobre qué es lo constitucional y qué no. ¿Cuál es finalmente la posición de usted? Iremos, Nicolás, el 28 de mayo estaremos ante el Congreso para que de la mejor manera podamos exponerle al país, exponerle al Congreso de la República todo lo que se viene haciendo y todas las proyecciones necesarias que el Perú requiere para salir adelante. Cada uno de los sectores tiene ya un trabajo realmente importante en el ámbito nacional y en estos tiempos difíciles todos debemos poner el hombro. Este es momento de que el sentido de responsabilidad de cada una de las instituciones salga a flote. No nos olvidemos que uno de los ejes fundamentales de gobierno es el tema de la gobernabilidad y fortalecer las instituciones del país. Y este es momento de demostrarlo con responsabilidad, con eficiencia, con proyección y con una visión integradora ahora que este virus ha dejado en claro cómo están nuestros diferentes sectores y cómo tenemos que ir hacia esa nueva convivencia. ¿Van a ir por el voto de confianza o simplemente van a dar cuenta de la emergencia? Este es un momento en que tenemos que cumplir con el artículo 135 de la Constitución y tenemos que exponer todo lo que el Poder Ejecutivo ha hecho en este interregno parlamentario. Van por el interregno entonces. Así es. Entonces el legislativo tiene que profundizar todo aquello en todos aquellos sectores en los que podemos trabajar de manera conjunta y con miras a esta presentación es sumamente importante priorizar el tema del sector salud y evitar sobre todas las cosas cualquier riesgo de que esto se propague. Cuidar la vida, la salud de los peruanos es nuestra primera prioridad. Entonces nosotros estamos realmente a disposición de quienes nos llamen. Cada vez que se ha hecho un llamado desde las comisiones del Congreso ahí hemos estado. Pero no están pidiendo el voto de confianza que eso quede claro. Es decir, van a ir ustedes a exponer lo que pasa lo que han hecho durante la emergencia. No están pidiendo el voto de confianza. Lo que nos dice exactamente el artículo 135 de la Constitución y que nos pide concurrir al Congreso de la República a fin de exponer todos los actos, todos los actuados del Poder Ejecutivo. Claro, pero esto es una situación, Gloria, absolutamente sui generis, ¿no? O sea, es cierto, pero es cierto también lo que dicen los voceros del Congreso con respecto al artículo 33. Es decir, este es un nuevo Congreso. Entonces el voto de confianza que haya recibido el Gabinete fue de otro Congreso. Entonces sí es legítimo el reclamo del Congreso también, pero lo que hay que reconocer es que esto es una situación excepcional y por lo tanto no se puede estar con posturas así absolutamente rigidas con respecto a las interpretaciones constitucionales, ¿no? Claro que no. Con la mayor apertura, con la mayor apertura, si tenemos que pedir la cuestión de confianza, así se hará. Lo importante es que estamos no solamente con la conciencia tranquila y la paz necesaria para mostrarle al país todo lo que se viene haciendo y sobre todo los esfuerzos desde la Presidencia de la República, desde la PCM, para lograr poner en el centro el problema a cada peruano, a cada peruana, a cada niño, niño, adolescente, a la población vulnerable por los cuales estamos trabajando. Y yo creo que el Congreso también podrá de su parte para que podamos salir adelante en esta crisis. Así es que el pedir la confianza será muy bueno para nosotros también, nadie se opone, pero es fundamental llegar a acuerdos definitivos en el transcurso de esta sesión.